Pa' muerte mejor condena, no quieran ver como el AK quema, las pistolas mías siempre están llenas. Muta en todos los países, están buscando que el avión le aterrice, tumbamos la mata con tus raíces, está bien. Esto es música pa' contrabando, de los que están comandando. Tenemos el flow que a tu puta le gusta, por eso se pasa llamando. Herramientas aquí son del paquete, todas de fábrica, siempre pulete. Aquí no es el que rocka con fe, que es el más que fatura y el más que le mete. Lambete y baja verde en tu frente la glow, el que nos martillo en esta pen del bomba glow. Si lo pillamos van a...